El poderoso ejército de Azeroth Deseosos de entrar en batalla una vez más, los orcos construyeron poderosos barcos de guerra que les llevaran a través del gran mar. Los guerreros orcos esperaban ansiosos que los sonidos de la batalla llenasen el aire, y miraban hacia el lejano horizonte en busca de nueva sangre que derramar. Utilizando las armas forjadas por sus nuevos aliados, los humanos se apresuraron con los preparativos del asalto. Mientras unos cargaban los cañones de los enanos, otros se armaban con resplandeciente acero y cota de maya. Ahora, unidos en las armas con nuevos aliados en contra de un temible enemigo común, la humanidad aguarda ante las costas del destino, en espera de las mareas de la oscuridad. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo están, gente? ¿Todo bien? ¿Cómo anda la cosa? Bueno, muchachos, por fin tenemos el WorldCraft II. La edición combate. Interesante. Bueno, como pueden ver, acá tenemos un troll todo cuadradote de un berserker en contra de un putito elfo flaquito progresista. Así que bueno, muchachos. No, no se hacen la idea de las ganas que tenía de subir este juego al canal. A ver, tuve un problema para poder hacer que se vea como se está viendo ahora. Meterlo en pantalla completa es imposible porque obviamente no existe un escalado 1920x1080 de este juego. A ver, ni siquiera existe un escalado. Es todo una pantalla puta mierda de 2x2. Pero bueno, hice algún que otro truquito en el Ops, así que bueno, aquí estamos. Vamos a jugar las campañas de este juego. Que por cierto, tiene multijugador, pero a ver, está más muerto que su vida sexual. Como pueden ver, acá tenemos... ¡Oh, no! Acá tenemos la mano del cursor, que es un poco más sangrienta a lo que estamos acostumbrados en WorldCraft III. Le sale un hueso y todo. Bien, muchachos, vamos a empezar. Un jugador, nueva campaña, escenario propio. Tenés la de los orcos, la de WorldCraft II normal. Después la de los humanos, dentro de WorldCraft II normal. Y después tenemos como una especie de expansión, por así decirlo, de Dark Portal, que es donde aparece Khadgar y todo eso. Bueno, vamos a empezar por lo primero, por la campaña orca del primer arco, por así decirlo. Así que bueno, a darle. ¡Oh, no! Acto 1, hombre de sangre. La horda está preparando a lanzar un asalto contra el continente del Hordaeron. Orgrim Dumhammer, jefe de guerra de las hordas orcas y gobernante del clan Blackrock, te ha ordenado establecer un pequeño puesto fronterizo en las costas del sur del Hordaeron. Para asegurar la región de Zuldar, tal y como Dumhammer exige, tendrás que construir unos barracones y varias granjas para alimentar a tus tropas. Tu éxito podrá ayudarnos a determinar el alcance de las patéticas defensas humanas y qué resistencia pueden ofrecer contra nuestras fuerzas. Ok. Bueno, cuenta la leyenda que el chabón que hacía la voz del orco hoy en día tiene hecha mierda a la garganta. Bueno, ya está. Consejo de WorldCraft II. En el ayuntamiento podés crear más campesinos, no me digas. Ah, pero ya está todo hecho. Mirá, tengo grunts. Que acá se les decía gruñones, no se les decía grunts. Gruñón, que esto en realidad es una mala traducción, pero bueno. Armadura 2, daño de 2 a 9, alcance 1, visión 4 y velocidad 10. Acá te mostrarán la visión que tenían los chavocitos incluso. Pigo en armadura 0, daño 1 a 5. Pigo lo mismo que un grunt. No, pigo a menos. Y tiene me la mitad de la vida. Visión 4 o velocidad 10. Lo que sí comparten es la visión y la velocidad. No, escuchá el musicote, boludo. Bueno, a ver. En WorldCraft II no estaban incluidos los viajes rápidos, por así decirlo. Ah, el punto de reunión. ¿Te acordás que en el ayuntamiento de WorldCraft III vos podías meter... Ah, ¿está yendo de una? ¿Nació o no nació? Ah, no, acá está, boludo. Flashé cualquiera. Ah, como que no podés meter... ¿Te acordás que en WorldCraft III podías meter una banderita y los peones o las uñades se van automáticamente al lugar de la banderita? Bueno, aquí eso no existía. ¿Qué dice? No hay bastante comida, construye más granjas. Bueno, nuestra primera misión básicamente era hacer barracones y alguna que otra granjita. Hay teclas rápidas acá, por ejemplo, pero... A ver. La G... La granja es la G. El barracón supongo que es la B. En Velarga... Ah, no sé. Bueno, la primera misión básicamente es hacer cuatro granjas, me parece, un barracón y listo. Muy parecido a la misión del prólogo de WorldCraft III. Es casi un calco de esto. Escuche la musiquita, boludo. Está buenísima. Va, me siento como un niño nuevamente, te lo juro. Bueno, muchachos, muy importante, antes de continuar con el gameplay. Recuerden que hago directos todos los días por Twitch y por Trovo. Hoy, por ejemplo, toca Trovo, mañana va a tocar Twitch. Los directos son a partir de las 9, 9 y media en delante. Si son las 12 y no hice directo, mentalizate que ya ese día no lo voy a hacer. Pero, en fin. Voy a dejar de hacer tantos directos por YouTube, porque, tal, eran directos de mala gana solo para llegar gente, así que bueno, ya. Ya conocen los horarios, todos los días, desde las 9 en delante hasta las 12. Y bueno, por Twitch y por Trovo. El link en la descripción. También tengo un canal secundario en el cual subo variedad, si al mes se quieren. Y nada más. Hoy toca Trovo a partir de las 9 y media. Mañana toca Dark Souls a partir de las 9 y media por Twitch. Así que nada más, muchachos, continuemos con la misión. Me resulta raro jugar este juego con el cursor, o sea, con el mouse y con teclado. Yo recuerdo que esto lo jugué en PlayStation 1, loco. Imaginate lo incómodo que era para mí un niño hacer solo esto con el joystick. O seleccionar un montón de unidades, hacer cosas rápidas. O sea, jugar este juego en PlayStation 1 hoy en día podría ser un reto perfectamente. Es muy complicado. Vamos a sacar madera, pibe. No, 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 no. Rijos de puta, boludo. Te dejaron el ayuntamiento re lejos de la mina. Yo iba a seguir haciendo pedono. Vamos a investigar un poco con los grunts, con los gruñones. Pues a ver, yo recuerdo que para la época era muy complicado este juego, pero a ver, vamos a... ¡Ay, uno malo! Uy, mirá el bioteo que tenía ese soldado. Acá las unidades no tienen recuperación de vida, o sea que el daño que reciban va a ser eterno hasta que se muera. Si hay unidades que curan, ahora que me pongo a acordar. ¡Epa! Un arquero elfo. Obviamente los elfos tienen que ser ruidos, ¿verdad? Lothar. Acá tenés diferentes botones, por ejemplo, de tener... ¡Oh, hijo de puta! No es parte de la misión investigar el mapa, pero lo estoy haciendo porque quiero defender. Patrullar. Mirá, el patrullar ya existía desde Warcraft 2. Los dejas así y quedan en modo autista. Bien, muchachos. Increíble. Pues sí, recuerdo que era muy complicado. Mirá, si sos muy pete tenés otra mina de oro. Que por cierto, la mina de oro en Reforged siempre me pareció más asemejada a lo que va haciendo la mina en Warcraft 2. Bastante interesante. Como que ya no era tanto la versión Reforged. Tabú, pibe. ¿No me hice la misión por acá? No. ¿Qué querés, pibe? ¡Ulala, señor francés! Pues sí, jugar esto con joystick en PlayStation 1 era el demonio, pero aún así me lo pude pasar. Recuerdo que este juego lo compré cuando tenía 11 años, por ahí. Había vuelto del viaje de ingresados, porque a ver, cuando terminás la escuela, es una costumbre hacer un viajecito acá en Uruguay. Normalmente vas a las termas, a la agüita caliente, a los parques acuáticos, bueno. Bueno, me acuerdo que mi viejo me dio mil pesos, me dijo usarlo como quieras. Yo apenas gasté plata como buen niño judío, volví y me compré 300 juegos de Play 1, bolivos. Dato curioso, a los dos años me explotó mi PlayStation. ¡Os están atacando, pibe! ¡Qué pintudo! Y en fin, uno de esos juegos era el Warcraft 2, porque me acuerdo que en la portada había un orco y un humano, que el humano parecía un pirata incluso. Es más, lo más probable es que ponga de miniatura de video esa imagen que les estoy hablando. Y esa imagen me hizo acordar un montón a la película El Señor de los Anillos, porque... Yo era muy fanático de esa película cuando era niño. Y hoy en día también, pero... Pero... ¿Tá? ¿Flashé que era un juego parecido al Señor de los Anillos? Y, a ver, no exactamente, pero sí de cierta manera. Hay orcos, hay humanos, hay elfos, hay enanos. Hay mucha inspiración del universo de Tolkien en Warcraft. Pero... ¿Pero está? Me resultó muy complicado jugarlo, me fui acostumbrando poco a poco. Me acuerdo que... Algo que me cagaba mucho en las partidas eran las ballestas, boludo. Porque una ballesta te puede matar más a tu ejército que... Que al ejército enemigo. Es increíble. Vamos a hacer más peones. ¿Ya limpié todo el mapa? Bueno, me dice que tiene que haber algo más por acá. Algún humano. No los arbolitos, ¿cómo son? En fin, muchachos. Me lo pude pasar. Me costó bastante, creo que estuvo alrededor de 6 meses o 7 intentando pasarlo. Después, emocionadísimo, dije... Buah, me encantó esta saga, me gustaría probar lo que va haciendo Warcraft... Warcraft 3, que es la continuación. Lo fui a comprar. Yo había visto la imagen de Warcraft 3. En la misma tienda de juegos, pero... El chaboncito de la tienda me dijo, no, este juego es para PC nada más. Y yo no tenía PC, tenía únicamente PlayStation. Entonces, ¿qué ocurrió después? Bueno, terminé la escuela. Pasé a la secundaria, pasé al liceo. Y en el liceo... Había hecho un trato con mi papá. Que él me dijo, bueno, si traes buenas notas, yo te compro una computadora. A mi hijo, no hay ningún problema. Traje buenas notas. Me compré una Pentium 4, que para el momento... Para el momento no era la gran cosa tampoco, pero... Para lo que yo quería estaba bien. Incluso me acuerdo que tenía de compañero un amigo que... Jugaba a Warcraft 3, le encantaba el juego y... Y hablar con él me daba más manija para... Para tener la PC y poder jugar el puto juego una vez. Eh, tal. Compré la computadora, jugué a Warcraft 3. Me encantó. Y bueno, después me hice un canal, subí a Warcraft 3. Eh, me cagué la vida y... Y llegué al play, acá estamos, ¿no? Eso mismo, ¿no? Pero... Les voy a ser sincero, este juego me da mucha más nostalgia que Warcraft 3. Hablando de Warcraft 3, nos estamos pasando la campaña en 1.0 por Trovo. Esta noche... Sale directo por Trovo jugando la campaña. ¡Sí, bien por Trovo, carajo! Vamos a meter el barracón. Creo que eran cuatro granjas y un barracón, ¿no? Se construye bastante rápido, dentro de todo. Barracones, vida 800. ¿Puedo tocar a mis propias unidades? Uy, sí se puede, boludo. Destruye nuestra ciudad, pide. Bien. Vamos a hacer los episodios... No sé si dejarlo por acá. Si hacer que cada episodio sea... Una pantalla. O... O hacer dos por uno. Dos pantallas de un episodio, no sé. Pasa que estos primeros episodios son bastantes cortitos. Mirá, lo que vamos a hacer hoy... Voy a subir este episodio así nomás. Va a ser como el episodio piloto, para ver si a la gente le gusta. Y en el caso que les guste, pasamos al siguiente episodio de World Cup 2. Así que bueno, muchachos. Recuerden ayudar con su likecito, su comentario. A ver si podemos llegar a los mil likes en este video. Comenten nomás no poder. Y recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Muy importante seguirme en Instagram y en Facebook. Ahí siempre aviso cuando voy a hacer un directo o cuando subo un video. No me lo contés, enhorabuena. Has resultado victorioso, eres un marica. Vamos a guardar, boludo. Y ya está. ¡No! Victoria. Resultado rango esclav. Un desastre. Oro. Madera. Muertos. Cuatro. Arrastrado cero. Clack. Blackrock. Este se planca parece en World Cup 3, ¿se acuerdan? La segunda misión de los humanos. Nación de Acer o Teremido. Tenía básicamente cuatro unidades que ripiaron. Y ya está. Y bueno, muchachos. Ya está. Ya pasamos la misión. Vamos a dejarnos por acá. Espero que el episodio haya sido de su agrado. Recuerden likecito, compartida. Comenten a más no poder. Siganme en mis redes sociales. Todos los links están en la descripción. Y bueno. Hasta el siguiente video. ¡Gracias!